¿Vas a ayudarme? Claro, yo iba. Es una hora que me muero de hambre. ¿Qué insinúas? Que eres una lenta haciendo la cena. Vete a la mierda, te vas a quedar sin comer. Pero si es la última. ¿La última cena? ¿Pero tú no eres judía? Sí. No, no quiero. Tengo la barriga... Ya, supongo que será por el viaje. ¿Estás nerviosa? ¿Te llevarás todos los mismos? No creo. Me voy a llevar algunos, pero no todos. Si no, voy a ir muy cargados. Bueno... No te dejes este. ¡Gracias! 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 Por cierto... Hace tiempo que no sé nada de Benji. ¿Habéis hablado o algo? Bueno, me agregó al Face y me dijo que estaría estudiando seis meses en Barcelona. Así que... ¿Y te pica la curiosidad? No mucho. En realidad, me gustó cuando salimos de la discoteca. Me dijo una cosa que me hizo pensar. Uy, pensar... Sí, bueno, él no lo dijo con ninguna intención, pero... No sé, a veces asocia cosas y... Cuéntame. Me dijo una cosa muy cursi. Después de besarnos... Me dijo que se quedó en blanco. Que era como... Si hubiera visto las estrellas. ¿Pero qué coño? Ya, ya, ya. Terrible. Pero al llegar aquí... He pensado que... Que si las estrellas de Tokio... Me envolverían. O si no estarían a la altura como... Benjamin. Nunca. Ya. Estoy contigo en Tokio... Donde solo el hambre es motivo de movimiento. Estoy contigo en Tokio... Donde el cigarrillo marca el tiempo de vivir. Estoy contigo en Tokio... Donde sin pausa... Ideamos nuevos mundos. Estoy contigo en Tokio... Donde nos perdemos por las manos. Estoy contigo en Tokio... Donde soñamos cada loco despertar. Además... Estoy contigo en Tokio. Vuelvemos que... Donde volvemos a abrazarnos sin olvidar que nos queremos. Estoy contigo en Tokio. ¡Besme, por favor! Estoy contigo en Tokio... Donde perdemos la conciencia... Porque el sexo no importa. Allí donde pensamos, donde creemos que la mente está lejana. Estoy contigo en Tokio y desvelamos cada alma que pasea en el león. Estoy contigo en Tokio, donde rogamos que nos encuentren. Estoy contigo en Tokio, donde perdemos a quien nos habla. Estoy contigo en Tokio y sólo hablamos de quien nos pierde. Estoy contigo en Tokio, donde soñamos que el balcón es más cálido en compañía. Estoy contigo en Tokio, donde brillamos sin que el día nos despierte. Estoy contigo en Tokio, para saber que donde estamos es más Tokio y menos nuestro. Estoy contigo en Tokio, donde la luz de la farmacia forma líneas de ignorancia. Estoy contigo en Tokio, y a ti y a mí, ¿qué más nos da? Si estoy contigo en Tokio, donde nada es más profundo que mi voz y tu refugio. Soñar unожноí que meica bien. ¡Vamos a la casa! Amén. Amén.